Las Aventuras de Gorgi Hoy les presentamos No quiero ir con el doctor Ay, 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 ay ¡Mami! ¡Me duele la cabeza! Ay, 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 ay ¿Cómo seguiste, papito? ¿Te sientes mal, hijito? Sí, mami, me duele la cabeza, los brazos, mi caparazón Y hasta los zapatos creo que me duelen, mami Ay, hijito, los zapatos no te pueden doler ¡Ay! Mejor voy a ver cómo seguiste la fiebre ¡Gorgi! ¡Si tenés mucha fiebre, mijito! ¡Uy, no! Ahorita mismo nos vamos con el doctor, Gorgi ¡Sí, mami! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Yo soy el doctor! ¡Claro, hijito! ¡Ay, no, mami! ¡No, no, por favor! ¡Yo no quiero ir con el doctor! ¡No quiero, no quiero, no quiero! Y peor si es cierto, lo que Lancho me dijo ayer ¡Ay, ay! Y fíjate que cuando me llevaron una vez donde el doctor ¡Ay! La puerta de la clínica sonó bien fuerte Y se escuchaban unos grandes ruidos ¡Grrr! Y de repente se abrió la puerta Y salió un gran monstruo con una gata blanca Y me rugió ¡Grrr! Pero como yo, soy grande y fuerte Lo saqué huyendo Fíjate, Gorgi ¡No! ¡Mami! Me quiero ir No quiero estar aquí ¡Vámonos, porfis! ¡Gorgi, por favor! ¡Compórtate bien, hijito! ¿Querés estar mejor? ¡Sí, mami! Pero lo que pasa es que este lugar me da miedo Y por eso me quiero ir, mami ¡Ay, Gorgi! No pasa nada ¿Y qué será que el doctor no nos atiende? ¡Ay, ya se está abriendo la puerta! Seguramente ya va a salir el mozo que el ancho me dijo Hola, Gorgi ¡Qué bueno que viniste! ¿Te gustan los dulces? ¡Sí, me gustan! ¡Usted es el doctor! ¡Claro! Yo soy el doctor ¡Muy bien! Oye, Gorgi ¿Sabías que cuando nos sentimos mal ¿Podemos orar a Dios para que nos sane? Sí, doctor Mi mami ya me lo había dicho ¡Qué bien, Gorgi! Porque, ¿sabes una cosa? Nosotros los doctores te podemos decir ¿Qué medicina puedes tomar para que te sientas mejor? Pero el que realmente hace que la medicina Funcione bien en tu cuerpecito Y te caiga bien Es el señor Jesús, Gorgi Así que cuando te tomes la medicina Recuerda siempre orar a Dios ¡Sí, doctor! ¡Muchas gracias! Cuando me tome la medicina ¿Qué? ¿La medicina? ¡La medicina no! ¡No, por favor! ¡No! ¡No quiero la medicina! Gorgi, por favor Venga a tomarse la medicina ahorita ¡No quiero tomarme la medicina, porfis! ¡No quiero! Papito Siéntate y tómate la medicina Ya vas a ver que te va a caer bien, hijito Es que no me gusta Muy bien Vamos a ver Abre la boquita En el nombre de Jesús Muy bien, hijito ¡Ay, hijito! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mami! ¡Sabe a fresa! ¡Quiero más! El Señor es el que sana todas tus enfermedades Salmo 103, 3 El Señor es el que sana todas tus enfermedades Salmo 103, 3 Ya se me está quedando ¡Gorgi! ¡Ven a comer, papito! ¡Ay, ya voy, mami! Hola, chicos Les quiero contar una cosa Y es que tenemos una página en internet ¡Je, je! ¡Sí! ¡Una página! La página es www.mundolosproducciones.com ¡No olvides visitarla! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! ¡Jujú!